¿Precisiones de lo que se está trabajando aquí en este incendio? Bueno, acá estamos ya muy rápidamente, se ha logrado circuncribir el incendio luego de haber afectado un par de hectáreas, con un trabajo mancomunado muy rápido de todas las instituciones que están abocadas para esto. Hemos venido hablando ya hace un par de meses y desde hace varios años en el plan que hay entre todas las instituciones para estar pronto a combatir ese tipo de incendios. ¿Cuál es el punto de vista fue afectado? No está todavía, pero por lo que yo estimo son más de 2 hectáreas. Bueno, por lo que veíamos, se tendrá que investigar el origen de este fuego, pero veíamos el estado de abandono de este pinar muy sucio abajo, que eso facilitó que las llamas se propagaran. Sí, bueno, este terreno es histórico en Lago Puelo, no ha sido limpiado nunca. ¿Tiene dueño? Y para eso la policía, dentro de lo que es el plan, tiene como rol fundamental la investigación de este hecho. Ahí había varias propiedades que estaban cerca, ¿ninguna no resultó afectada? No, lo que se ha quemado es únicamente algunas forestaciones y la vegetación natural. ¿Destacar también el trabajo de los brigadistas que lo marcábamos directamente cuerpo a cuerpo? Sí, fue muy rápida la acción de ellos, la intervención, aún a riesgo o quizá por ahí no teniendo en cuenta técnicas de combatir el fuego, pero eso ha hecho que rápidamente lograran controlar la cabeza, que es donde atacaron las máquinas de municipalidad y los camiones del plan. Hay dos a la vista, dos camiones de bomberos, ¿cuántos personas hay trabajando en este incendio? Aproximadamente 50 personas entre todas las instituciones. Bueno, tenemos que destacar, plan nacional, el manejo del fuego, parques, bomberos voluntarios, ¿todos están trabajando aquí? Están todos acá, efectos. Nos ha costado únicamente un par de llamadas y rápidamente estuvieron todos acá en el lugar. ¿La cabecera norte que era la más afectada? ¿Cómo va la cabecera norte que es la que más preocupación causaba? Sí, no, está circuncrito. O sea, supuestamente, por lo que dicen los bomberos, no se va a escapar, únicamente quedan las tareas ahora de enfriar y apagar los puntos que están todavía con fuego, pero dentro de lo que es quemado. González, ¿no hay ninguna persona lastimada, ninguno lesionado? No hay ninguna persona lesionada, ninguna vivienda, ni bienes materiales, solamente vegetación. ¿En algún momento se había realizado algún tipo de trabajo para saber dónde había fuentes de agua, por ejemplo? Este sector en particular, en la villa. ¿Hay trabajos previstos en este sentido? ¿Hay investigación? Sí, en este lugar hay fuentes de agua, pero está ubicada más abajo. En este lugar, precisamente, no tenemos más que las redes domiciliarias, pero bueno, están los camiones de bomberos del plan y hay camiones cisternas, todos con agua. ¿Las tareas de limpieza corresponderían al dueño de toda esta propiedad? Sí, efectivamente. Las tareas de limpieza corresponden al dueño de cada propiedad. González, recién comienza la temporada estival. ¿Esto tendrá que servir de experiencia y sobre todo la prevención para los que vivimos acá y más allá de los turistas? Sí, ya está en práctica, digamos, adelantándonos al lanzamiento del plan que tenemos para el verano con el Servicio Provincial de Manejo del Fuego. Y hay tareas que están realizando, porque ya hemos tenido incendios en Río Pico, en la zona limítrofe, en la provincia de Río Negro, estuvo en el Foyer, otro muy importante, y la Dirección de Bosques tiene contabilizado más de 30 focos desde hace no más de 20 días. ¿Se supone de manifiesto la necesidad de contar con los medios aéreos bastante antes de la primera quincena de diciembre, como estaba acostumbrado? Hoy había una reunión en Bariloche para diagramar la llegada de los aviones. Exactamente, porque se habían destinado que los aviones, los medios aéreos, estén con asiento en Bariloche, y la insistencia de la provincia era que estuviera uno en Cholila, uno en Maitén, el Bolsón, otro en Eberín. González, gracias. Gracias a ustedes.